Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Mércoles, 19.42, 57.86 Cada vez llueve más, ¿eh? Ahí estamos con Ethan en la central En la vieja central eléctrica A ver, se supone que está cerrada, ¿no? Tendremos que colarnos para algún lado, entiendo ¡Ah, hostia! Pues está todo derrumbado, tú Mira que está cerrada ¡Ah, no! No se puede abrir, mira ¡A tope! ¡A tope! ¡Vamos ya, Ethan, que se me cae saldeo! Tanto para nada, ¿en serio? Me cago en su puta madre Vale, pues tendremos que ir por otro lado ¡Ah, va a ser por allí yo creo, ¿no? Sí, tiene que ir por allí, ¿eh? Donde está aquello roto ¡Hostias! Pues estupendo Pues no sé, pero mejor no preguntarle ¡Qué susto me ha dado, tú! ¿Cuál es el cantante o grupo preferido? Eres un grande Te queremos Muchas gracias Vale, voy a dar la vuelta Porque no creo que sea por aquí, gente Creo que va a ser donde se ha derrumbado aquello Muchas gracias, Yuserra Como tal, diré que no tengo La verdad, no soy de tener un cantante Diga, favorito La verdad que no La verdad, no voy a engañarte Escucho mucho a Kendo Kaponi Niki Jan Yo qué sé Algunos sí que otros Pero no sé No tengo unos favoritos ¿Y vosotros? ¿Qué grupo favorito tenéis? ¿Esto es una entrada o algo? No, ¿no? Vale, voy a ir por allí Que parece ser que se ha derrumbado el edificio A ver si puedo entrar Mira, una mariposa ¿Se tendrá que ver algo? Curioso Muchas gracias por ser Ropsub, compañero Por aquí podría escalar, ¿no? Es mi lógica Para que me esté acercando No tiene mucha pinta, ¿eh? No No, pues va a ser justo por el lado contrario Por donde hemos ido al principio La madre que me repario Va a ser justo por el otro lado Vale, me... Vale, sí, es por el otro lado Porque me dará vuelta todo el rato Vale, pues era justo por el lado contrario Pues súper intuitivo, ¿no? Entiendo Vale, tela A ver que lo parió Pues vayamos para el otro lado Pero te digo Lo veía más lógico Contando por ahí, ¿no? Aunque también te digo Que no parece tan alta La pared esta No sé Igual de un salto Llegas, ¿eh, gente? Bueno, un salto mío, ¿no? Yo creo Sí, bueno Un salto en plan Te colocas en ese Resquicio Y subes para arriba Pero vaya Pero si entiendo que Ethan Pues no es un parculero Como yo Que me lo han nunca hecho Parcul, ¿no? Pero bueno He hecho bastante ágil O era bastante ágil Al menos antes Ahora me muevo Menos tres Estuvo como un gato dormido Todo el rato ahí Y a base de comida a tope ¿Te imaginas que no es En la esquina esa? Ah, ¿en serio, tío? Joder What the fuck Espérate, no me llega, gente Espérate Y soy muy fan De la música De los 60-70 ¿En serio? Qué fuerte ¿Y eso? ¿Qué edad tienes? ¿Y cuál es la música De los 60-70? A ver, pero ¿Tenemos una canción De esa época? Ya he dejado ahí pruebas Un poco peligroso Está por aquí, ¿no? Yo me cagaría, gente No me voy a engañaros Me llamaba bastante La verdad 17 Joder ¿Te gusta la música De los 60-70? Qué fuerte Eso es raro, ¿eh? La verdad es que Es bastante raro Tú de electrónica Yo que se me adece Música latina Reggaetón Merengue Pero eso es más Que para bailarla Para escuchar de normal Me gusta el reggaetón Ah, pero no Te voy a darle pulsado Ahí está Vamos, Izan ¡Vamos! Saca esos músculos Por Dios, héroe Ahí está Joder, hermano Qué poco me gusta Darle a los botones What the fuck Me dice ¿Cuándo juegas Rainbow? Se te extraña Literalmente jugué ayer ¿Qué es esto? Y no hablaba nadie Literalmente No hablaba nadie en el chat Pero tal cual, ¿eh? 200 y pico personas 300 personas No hablaba nadie en el chat Digo, pues vaya, tío No se extrañará mucho Cuando literalmente Cuando la gente Me pide algo Luego no Ahí está No comenta ni hace nada A ver, le he pagado Un poco extraño, ¿no? Esto que está haciendo aquí Pero bueno Estamos aquí En un juego Que es súper creepy A tope ¿Se ha cerrado? Hostias Qué miedo, ¿no? Tira para adelante, Antonio Tira para adelante Izan, venga A tope Va a aparecer algún susto No creo, ¿no? Hay scrimers en este juego Bueno No, pero casi, ¿eh? Voy a tener que arrastrarme por ellos Intentaré hacerlo despacio Para no desgarrarme los brazos No estoy haciendo nada, ¿eh? Derecha Para la mariposa Va a ser la mariposa, ¿eh? Va a ser la mariposa 100% La llama de la cerilla Indica de dónde viene El aire fresco Solo tengo que seguir La dirección del viento Se supone que es la izquierda ¿Qué hace? Ya me he dado la vuelta No sé qué está haciendo, gente Otra vez ¿Qué hace? Vale, ahora Se supone que es por aquí No hay salida Voy a morir aquí Si no encuentro pronto la salida Por siquiera por la derecha Y me dice Por la izquierda Viene aire fresco Va a ser por la izquierda Matado Vale, voy a parar un segundillo Que me mato No, pero la verdad A ver, no Miedo no tengo, obviamente Porque sé que no es un juego de miedo Pero hay veces Que la lógica de este juego Me consume, ¿eh? La verdad El aire viene de la izquierda Porque se ve Tendo la cerilla Hacia la derecha Digo, vale Pues viene de aquí No, nada Vaya, cerillita Hay que encenderla Se supone que es para la derecha A ver, se supone que es el aire fresco Esto está cerrado también Entonces es la contrario ¿Para cuánto? Entonces es la contrario O sea, no es de donde viene el aire fresco Sino hacia donde va Míralo Empiezo a ver borroso Calma Calma, calma Tengo que moverme despacio O me desmayaré Hostia, hermano Que puto dolor ¡Oh, hostias! Que susto Pues no sé Pero mejor no preguntarle Hostia, muchas gracias Killer Bean Pero otra vez ¿Te has vuelto a suscribir? Ah, renovar la suscripción antes Ahora ha sido Hola, que fuerte Muchas gracias, compañero Que susto me da Y mira que puse la notificación Tocas el despacito Que me desangro, tú Vale, vamos a ver aquí La cerilla Tiene que ser Hacia donde vaya el fuego Es decir, al lado contrario Donde viene Vale, pues Se supone que es para la izquierda ahora Despacito, despacito Un poco creepy Un poquito creepy Despacito, despacito Que se nos muere, tú Nuestro amigo me dice Lo que faltaba, ya Tú, porocito Despacito Que no sé cuándo puedo morir Y no quiero morirme Vamos, esto obviamente Lo han hecho queriendo, ¿no? Porque eso de Algo quiere algo le cuesta Pero en este caso Es literalmente eso Pero, joder Un poco demasiado creepy, ¿no? Vale, a ver Cerillita Va a ser a la derecha, ¿no? Mira la derecha, sí Vale, es para la derecha Vale, paramos Que esto está muy rojo, tú No baja, ¿eh? No, no baja No, no baja No, no baja No, no le baja el esto rojo Pues nada Tenemos que seguir con este estado Bueno, pero por si acaso Así que ahora cuando esté aquí Me muera Y ya lo que faltaba Tiene que hacer este coñazo Otro rato Se supone que todo eso es sangre, ¿no? Ah, no Ah, pues sí Está un poco lleno de... Perdón Ah, he pulsado Ah, me lo pone así Como todo temblando Digo, pues será de esta manera Qué susto Madre mía Yo no sangre a la ardilla y todo Bueno Supongo que no tengo otra opción Pues no A ver, la persona que está haciendo esto Es muy psicópatos, ¿eh? Un poco ahí Uf, un poco... Si me viene aquí ahora Si me viene aquí el de show ¿Vale? De show Show Por eso El señor ese viejillo y tal ¿Qué pasa? Ah, me tiene que soltar Vale, vale Si me dice que está detrás de todo esto Me lo creo, la verdad Todo me creepy Como tiene el mando, ¿eh? Mierda, he pulsado, coño La electricidad El sonido que tiene, tú Tan mal rollero, ¿eh? Me voy a tener que meter aquí dentro Exactamente Sí Me voy a tener que meter aquí dentro Tú Mierda, es para ti Míralo 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 Mira, mira, con un chispazo Madre mía No me voy a querer otro, ¿eh? Mira, ahí dice cobarde, tú Madre mía No tengo que comer más manos ya, ¿eh? ¿En serio? ¿Dónde puedes hacer todo eso? Me faltaban manos, tío Este va a ser Este, este va a ser Es por aquí Aquí hay electricidad R1 Claro, le estoy tomando sin querer al R2 ya de primera, tío Fue el tema de correr R1 ahora Vámonos Círculo Ok Vale, es por la izquierda, ¿no? No entiendo Ah, por la derecha Por la derecha tampoco hay, ¿eh? Ah, por aquí no puedo Ah, vale, que tengo que dar el primero a este Que hace el tonto este, tío Perdón Triángulos Ok Sigue siendo para acá, ¿eh? Sigue siendo R1 ¿Usted tiene electricidad? No, no, sí No, veo que no, ¿no? Es que, vale, es que se, como que se superpone la electricidad de uno de otro Qué miedo, ¿eh? Gente, directamente te pienes un chispazo O sea, te pega un chispazo y te Te quedas ahí pegado, ¿eh? Hostia, ¿qué dice? Si no le he dado Qué mentira Ah, pero si es por aquí ¿Dónde voy? ¿What? Me ha pasado sin querer Y no sé qué irse Ya veré Claro, es que estoy a un toque, literalmente Pero esto en principio no da electricidad este de aquí Me ha pegado un chispacito, tío Vale, ahora creo que sería para la derecha A ver Sí, derecha Y medio dos veces Este es R1, ¿verdad? Sí Toco centrar que estoy, ¿tú? ¿En serio? Pero no le he dado Ah, sí, ya estoy entre el medio Está buggea esto, tío Está cual, ¿eh? O sea, fallo y me mete donde yo quiero En plan, vale Vale, vale, vale Me quedo sin manos, ¿eh? Ah, que he expulsado, tío Esto es una jodida locura Tengo que salir de aquí mientras aún pueda Que no, no Hay que hacerlo por tu hijo Por tu hijo show, amigo Vale, tengo que darle para empeces Vale R2 Y ahora sí viene la X, ¿verdad? Vale, ahora sí la X a tope Venga, 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 venga Venga, a tope la X Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vámonos Madre, creo que no presionaba tantos botones Desde que jugaba el de Kentu Bof Ya solo queda ese, ¿no? Sí Círculo Me vendrá ahora arriba izquierda Entiendo ¿Qué hace? Ah, que salta Parkour Bof Madre mía Ya estaría que es facilito, ¿eh? Habría un chispacín ahí en plan Eh, aquí hay algo encima de la mesa Porque inmediatamente digo, ¿eh? Vaya, vaya creepy tú todo esto Playpideo 5-2-R-E-E-L-T Vale, se van desvelando más palabritas Pero aún quedan bastantes, según lo entiendo, ¿no? Se nos ha liado, Izan Se nos ha liado Pero pensaba que lo ibas a encontrar Pero no Que claro, quedan como cuatro pistas más No, esta es la primera, yo creo Bueno, la segunda ¿Y cómo sigue teniendo esta electricidad, tío? Se supone que esta es una fábrica ya abandonada Claro, un central eléctrico abandonada Se notaría, ¿no? Cuando, no sé Se notaría si está encendida, ¿no? Digo yo Para la ciudad sí que se notaría, vaya Electrificado Vale, vamos con la señora, tú Agüita, que sana Me encanta la lluvia, gente Me encanta Está a 207, ¿verdad? Ahí está, otra vez Madre mía OMG Lo que hace Elisa por ligar, ¿eh? Madre mía, cosa más rara Vamos, venga Vamos, malote Que tú puedes Ahora sí Debe no saber cuál era, tú A dormir, a dormir Estás de una sangre, tú Claro El porrazo en coche Luego los cristales Luego la necesidad, chicos Es que parecemos un Muñeco de prueba Andante, ¿eh? Ah, coño Yo me digo que va a dejarlo, pero no ¡Qué susto! Gracias, Kirsa Estamos aquí con el Perizan a tope No puedo hacer nada, ¿no? Igual lo tengo que tumbar un poquito A ver Muchas gracias, Kirsa A ver La cabeza ¿Qué te pasa, la cabeza? Tiene fiebre Perdón, tenemos que darle seguido, ¿no? Según entiendo Sí Tienes una fiebre terrible El COVID No sé si le quité la camiseta, ¿no? Para verle las heridas Coño Ahí está Voy a tener que quitarte la ropa Para desinfectarte las heridas Es que en verdad El porrazo sí que hemos pegado Ha sido muy de locos, ¿eh? Y ya tú seguido Hemos tenido que hacer cosas Míjate Madre mía, tú Esas quemaduras son graves No sé si podré hacer algo por ti Tus brazos tienen un aspecto terrible De los cristales intuyo que es eso, ¿no? Tengo que desinfectarte las heridas Un poco raro, pero sí Creo que es de los cristales, gente Diría que sí Vale, vamos a ir hacia el cuarto baño Que este rato la medicina Y vamos a curar aquí al Ethan Que perrito es Joder Todos los Ethan en todos los juegos Sufren, ¿eh? Esa Es que eso es lo bueno Coges todo Y luego ya vas viendo allí Lo que le viene bien Esa es Qué movimiento de cadera Es más raro, ¿verdad? No soy médico No soy médico, pero haré lo que pueda Vale Vale, desinfectante Medicina Es pobada Vale, primero es Desinfectante, ¿no? Se le va a cozar un poquito Yo creo, ¿eh? Desinfectante Para esto Ahí está Despacita Para que no le dure la liza Ahí está Ahí está Madre mía Qué nivel ¿Otra vez? Venga, otra vez Ya está Poca leche la ha dado, ¿eh? Ni ha frotado ni polla Al final se enamora estos dos Ya le digo yo Ahora una pomada Pomada para Pomada, sí Pomada para el pecho, ¿vale? Para el pechito Para que no pare Vale, viene de pechito Claro, me da elegir, ¿no? O sea, tenía que tener un poco aquí de A ver, conocimiento tampoco Pero... Ah Uy, uy, uy Lo siento, lo siento Que no he visto que era despacito Lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Ah Esa es Ah Que tengo que dar otro rato así Bueno Lo siento Iré con calma Venga, despacito Despacito Esa es Debería calmarte el dolor Y ahora es Eh Medicina, ¿pa' qué? Vale Antifebril Vale Esto obviamente vale Esto para la fiebre No se entiende Me llegan a poner aquí Un nombre técnico De la medicina No tengo ni puta idea Vamos Para que le baje la fiebre Eh Vamos a hacer una cosita antes Vamos a vendarle el brazo Ahí está Y luego ya seguimos Con las medicinas ¿Vale? Esa Ahí Vueltereta Vueltereta Vuelta 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 Venga Ahí Seguimos con la vueltita Seguimos Esa Así como con las medicinas Tendré que dárselas todas Ah ¿Qué? Si no he hecho nada What? Ah, tengo que darle pulsada A ver Ah, eh Vale Es varias veces Vale Claro Esto es para vendarle ¿No? Entiendo Las Las costillas Vaya Entiendo Vale, vale, vale Esto es todo lo que puedo hacer ¿Cómo te sientes? Pues guacante, ¿no? No le ha pasado mucho tiempo tampoco Ethan Tiene la venda pegada al cuerpo, tú La del cuerpo La del pecho Está inconsciente Ahora solo tengo que esperar Y confiar en que se despierte Vale Vale Vaya Esculino el respingón que me lleva la amiga, eh Vale, entiendo que iremos ahora con el Con el otro, ¿no? Con el inspector Esto lo hago Ah, no Seguimos en el Vale Es que no me ha dejado darle nada Me ha dejado darle el El anti No sé qué Bueno, me ha dejado solamente darle el de Para la fiebre Pero nada más Yo pensaba que después de eso Podría darle más cosas Pero no Que lo veía un poco absurdo, ¿no? Es como que si le pones la venda No puedes hacer nada más En plan, chico Ni que la venda fuera un No sé Taparle la boca Que no podía hacer nada, ¿sabes? Bueno, ve Tiene la venda peca el cuerpo, tío Como nuevo, mira Todo lo río He estado mejor Yo supongo que me gusta hacer de ángel de la guarda Dijiste que estabas aquí porque tenías insomnio ¿Verdad? Verdad Vamos a decir la verdad Es eso, ¿no? La verdad Estoy Ah, vale Estoy pasando un mal momento El tipo de movida que prefieres olvidar Hago lo que puedo para vivir con ello, pero No es fácil No es fácil Explicaciones Es la segunda vez que te encuentro Hecho polvo Parece que siempre estás huyendo Para salvar el pescuezo ¿Qué ocurre, Ethan? A ver, perdona, la verdad Perdona, no Debería hacer preguntas Es que creo que le vamos a dar Nosotros nuestras explicaciones, ¿sabes? Después de todo Casi no nos conocemos Porque estábamos aquí y tal No que se despidiremos a él No tienes por qué confiar en mí Escucha, agradezco mucho tu ayuda Pero por tu propia seguridad Es mejor que no hagas preguntas Tal vez podría ayudarte Yo... Nadie puede ayudarme Ya has hecho mucho, Madison Bueno Me voy Cuídate Cuídate, amigo Bueno, encontraremos otro día más tirado en el suelo Aquí tenemos que ir hacia la siguiente, ¿no? Nos diría hacia dónde ir, etcétera En el siguiente origami Para descifrar todo el mensaje Estoy dispuesto a hacer un sacrificio Para salvar a tu hijo 9711 Marvel Street Ok Hmm Cuanto menos Curioso No es la bonificación No me acuerdo que se llamaba esta Madison No le pega, la verdad Para nada Madre mía, dos FPS, tú Yo no lo hice Juro que no lo hice No tengo nada que ver con ese asunto Nunca he matado a nadie Entonces, ¿por qué huiste cuando vinieron a interrogarte? Tío, policía de un cocao, tío What the fuck? Yo olvidé presentarme ante mi agente de la condicional No quería volver a prisión A ver a la poli Me entró el pánico No pensaba con claridad Hemos confirmado su declaración Tiene coartada para tres de los asesinatos Mierda, ese cabrón encajaba perfectamente Joder Joder ¿Has? Vale A ver, cabrón a la madre Ya ni me acuerdo, te digo Fue hace unos meses A mitad de la noche Estaba lloviendo a cántaros Quizá llegó a casa Completamente empapado sobre las tres Le pregunté dónde había estado Habló sobre ahogarse La lluvia Lo que decía no tenía sentido Tía, está a dos FPS, eh, la animación Tenía algo Algo en la mirada Como Como si no fuese él Puede que no tenga relación Pero Al día siguiente Se anunció La aparición De otra víctima Se supone que le quita la música Pero la música así que para la nube Se lo suplico Súpera 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 Súpera